Espera, mamá, me llamo a ti. Yo me llamo a ti. Ok. Vamos a la escuela, vámonos. Apúrese, apúrese, amarren los zapatos rápido. Vámonos a la escuela. Vámonos a la escuela, vayan a subirse. Vayan a subirse a carro, apúrense. Vamos. Vamos, súbanse, vamos a la escuela. Con cuidado, ir despacio. Con cuidado que ya es tarde. Sí. Pero con cuidado. A la escuela. A la escuela, vámonos, sí. Venga aquí. A la escuela. Vamos. Que van todos. Yo le quito esto. Ay, para que... Vaya, aquí está. Ahí voy. Ahí voy con Neto, sí. Dos, tres. Caminando, Neto, unos pasitos. Papá. Ahí. Aquí les storm. A la escuela... A la escuela... A la escuela... A la escuela... ¡A escuela! ¡A escuela! ¡A escuela! ¡Agárrense bien! ¡Uno, dos, tres! ¿Estás bien? Estira los pies, le cuesta. Ok, agárrense bien allí. ¡A escuela! ¡A escuela! ¡A escuela! ¡El cinturón! ¡Muy bien, Alex! ¡Muy bien! ¡El cinturón! ¡Pónganse el cinturón! ¡El cinturón! ¡A toda la seguridad! ¡Cárate, Alex! ¡Aquí a este lado va! ¡Baja! ¡A este lado va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A toda la seguridad! ¡Vamos! ¡Niño, siéntese bien para que le pongan el cinturón bien! ¡Siéntese, por favor! ¡Siéntese! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Así está bien! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Déjame ahí! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Estamos listos! ¡Se portan bien en la escuela, eh! ¡Estudian! ¡Si! ¡Estudian bien! ¡Neto! 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 ¡Mira! ¡A esto se le tapa todo allí! ¡No! ¡Se te va a deslizar! ¡Así déjalo! ¡Ok! ¡Así déjalo! ¡Que no se puede más! ¡Esta! ¡Así que quede! ¡Van los pies ahí! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Se cuidan, eh! ¡Uno! ¡Vámonos! 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 ¡Yay! ¡A la escuela! ¡Ay! ¡Yay! ¡A la escuela! 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 ¡Vámonos! ¡A la escuela! 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 ¡Vámonos! ¡A la escuela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! Bye, Eulita Bye Pórtense bien y estudien Bye, mi amor Bye, Neto Bye, estamos pesados Maneja con cuidado No vayan a chocar Porque este carro Salió bien caro